¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Remate, a este último programa de esta temporada y volveremos seguro y con muchas ganas también, como siempre lo hacemos a la próxima temporada. Pero bueno, vamos a terminar como se merece y lo vamos a hacer con deporte, con la Copa de Diputación que vamos a tener a continuación este sábado, en el que además le recordamos que nosotros lo vamos a retransmitir en directo para que no se pierda ningún detalle de ese magnífico partido de la final de la Copa de Diputación masculina y que va a enfrentar al Numancia C y al anfitrión, al Langa. Se disputará el Langa de Duero y bueno, pues estuvimos con el entrenador del Langa, con David Martín que bueno, pues la verdad pudo compartir con nosotros un poquito de este mundo del fútbol y también de lo que nos puede esperar en ese partido. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber lo que nos dijo? Pues estén muy atentos. Pues apenas quedan unos días para disfrutar en este campo que están ustedes viendo del mejor fútbol que tenemos en la provincia que es la Copa de Diputación, después de la liga regular llega la Copa de Diputación y como muy bien saben, dos equipos se enfrentan, uno es el Numancia C y otro el anfitrión, el Langa y justo estamos con el entrenador, con David Martín. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, imagino que a poco que queda ya, estamos a lunes, a poco que queda ya para que llegue este sábado los nervios ya van entrando un poquito más, claro, hemos tenido tiempo para ir preparando pero bueno, eso no quita que los nervios estén ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, porque para nosotros es el partido de, yo diría, de los últimos años, ya no saben lo de esta temporada y aunque estamos terminando la liga, nosotros pues tenemos la mente puesta en el partido del sábado tenemos muchas ganas de que llegue, mucha ilusión y muchas ganas de jugar y de ganarlo, claro. Cuando uno mira el palmarés de la Copa de Diputación del Langa, las estadísticas están muy a favor. Bueno, sí, la verdad que hemos ganado dos Copas, se ganaron hace unos poquitos años. ¿De las dos únicas finales que se han llegado? Sí, las dos finales que hemos jugado se han ganado y la verdad es que el Langa siempre es un equipo de Copa, como puede ser el Bilbao en primera división, un equipo copero, un equipo que tiene mucha ilusión, un equipo muy competitivo a partidos de, a doble, a eliminatorias, a dobles partidos y este año pues hemos conseguido llegar a la final y queremos sumar otra más. Cuando hablábamos hace unas semanas, también en este mismo lugar, comentabas la ilusión que haría tanto al equipo, al club, a toda la villa de Langa el que se pudiera celebrar la final. ¿Lo conseguisteis? ¿Qué supuso también esa noticia? Bueno, te comento, el alcalde nos comunicó que tenía idea de que le gustaría que la final fuera aquí, nos lo dijo, pues yo creo que estábamos en cuartos de final y nosotros dijimos que sí, independientemente si llegáramos o no, pensamos que es una buena oportunidad para que venga gente al polo, para que el día esté animado y dijimos que adelante. Ya cuando pasamos a semifinales ya empezamos a decir, ostras, que estamos a un pasito ya. Y ya cuando nos metimos en la final dijimos, nada, no se nos puede escapar, es en nuestra casa, con nuestra gente, nuestro campo, que pues eso, que conocemos bien. Y pues para nosotros ha supuesto, pues no sé, si me apuras un puntito más de ilusión, pues por jugar con nuestra gente que todo el año está con nosotros y que también le hace mucha ilusión que juguemos aquí. Normalmente los campos de fútbol, cuando llegan a esta altura de la temporada, después de todo el trote que han tenido durante la liga, después de las temperaturas que están viviendo también en este mes, y lo estamos notando y padeciendo, llegan un poco castigados. En este caso, ¿qué tal se está recuperando el campo? Bueno, pues el campo yo creo que está bastante bien. Es verdad que tuvimos unos pequeños problemas de riego a principios del mes de mayo, pero hay aquí una persona encargada, una persona del club encargada, que bueno, está dedicando aquí un montón de horas y echando mucho tiempo y nos lo está dejando en las mejores condiciones para que el partido pues lo podamos jugar lo mejor posible. ¿Las dimensiones del campo hacen favorecer algún tipo de juego en particular? Bueno, yo no pienso que favorezca ni al Numancia ni a nosotros. Hace cuatro o cinco jornadas nos enfrentamos a ellos, se vio yo creo que un buen partido, conseguimos ganarles. El Numancia C es un muy buen equipo, un equipo que maneja bien el balón, que tiene buenos jugadores, que saben jugar al fútbol, y yo creo que nosotros también tenemos gente que ha jugado al fútbol en categoría superior y que saben jugar. Entonces, pues bueno, yo creo que cuanto mejor esté el campo, yo creo que más va a beneficiar, digamos, al espectador y también a nosotros, ambos equipos, porque somos equipos que nos gusta tener el balón, que nos gusta jugar y nos gusta disfrutar jugando, claro. David, ¿qué espera de la pizarra de Mario Salvachúa? Bueno, personalmente no conozco a Mario, la verdad que no lo conozco, sí que tengo referencias de él, sé que es un entrenador bueno, pues que llevaba varias finales jugadas, ha ganado alguna también, creo que es un buen entrenador, si no, no estaría donde está. Y bueno, pues supongo que él estará, pues como yo, muy ilusionado y con muchas ganas preparando el partido a conciencia, y nada, pues le deseo lo mejor, desde luego, pero bueno, después de jugar la final. Y de un poco la táctica, después de ver un poco los enfrentamientos que habéis tenido también en Liga, ¿piensas, David, que va a haber un planteamiento diferente o que va a intentar seguir más o menos la misma línea? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, pero viendo un poco la infraestructura que tiene el club en Lumacias, de sacar chicos jóvenes, de manejar el balón, de jugar al fútbol, yo pienso que serán fieles a su filosofía y me parece bien, nosotros sabemos cómo juegan, conocemos perfectamente a sus jugadores y nos conocemos a nosotros mismos, entonces, pues bueno, independientemente de cómo ellos afronten el partido y la disposición que nos ofrezcan, nosotros saldremos a jugar nuestro partido y a ganar. Y la vuestra, ¿cómo es? ¿Vuestra disposición? Sin desvelar nada, sin desvelar nada, pero más o menos, ¿vamos a aplicar un poquito filosofía que venimos arrastrando de los últimos partidos, de los últimos encuentros o vamos a intentar, esto es una final y hay que jugarlo de otra forma? Bueno, yo creo que nosotros tenemos nuestras propias señas de identidad, somos un equipo que sabe jugar al fútbol, somos un equipo aguerrido, somos un equipo que pelea, que lucha, que disputa, que somos fuertes aquí en nuestra casa y con nuestra gente, y yo creo que cuando las cosas funcionan poco hay que cambiar, nosotros ahora mismo estamos en sexta posición, empatados con los quintos, el otro día caímos derrotados en San José, bueno, en Soria contra San José, nos anularon tres goles, es cierto, yo creo que no merecimos perder, lo hablaba con su entrenador, con Allensa, me dijo, yo creo que habéis sido mejores y habéis merecido mínima empatar. Entonces, pues bueno, yo creo que llegamos en buena línea y pase lo que pase, nosotros seremos fieles un poco a nuestro estilo. Hablando de horarios también, estoy viendo que algunos equipos, y yo creo que con cierta razón se están quejando un poco de los horarios últimos que estamos teniendo, algunos que les toca jugar incluso un jueves. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que no es culpa de los clubes, sino es culpa un poco de la competición, de que se ha alargado mucho, estamos teniendo 34 jornadas de liga, que para mí es una barbaridad, y al final, pues quieras que no, estamos llegando al mes de mayo, fiestas de San Juan, y hay muchos compromisos que los chicos quieren jugar, o sea, quieren tener, y lógicamente hay que buscar huecos y acomodarnos un poco para que se pueda jugar el partido. Que es un poco tarde y que es entre semanas, sí, pero estamos viendo que, bueno, quitando algún partido, la mayoría de los equipos han acudido con gente y se han podido jugar los partidos bien. ¿De momento la enfermería sin ninguna baja? ¿Contamos con todos? Pues de momento estamos todos disponibles, tengo la duda para el partido del domingo de Steven, que para nosotros es un pilar fundamental en el equipo, y bueno, espero que se recupere, es un esguince que lleva arrastrando un par de jornadas, ya la idea es que entren el viernes ya con normalidad, que el domingo juegue algún minuto, y la semana que viene ya que complete los entrenamientos y que esté a disposición. Bueno, y otra cosa que yo creo que es fundamental también para una final, y sobre todo imagino que también para Langa en casa, la afición, imagino que ese día va a cumplir y de sobra. Bueno, yo espero que sí, nosotros, siempre lo he dicho, creo que tenemos la mejor afición de la categoría, no es por nada, porque aquí en invierno te bajan 80, 100 personas, cuando vas a otros campos sí hay a lo mejor 20 o 25, el día de la semifinal con la Valeránica me dijeron que en torno a 300, 400 personas había, y yo pienso que siendo la final y siendo aquí anfitriones, pues yo pienso que la gente vendrá en masa, y lógicamente va a ser, como te digo, pues una mayor motivación para nuestros jugadores. Personalmente para David, ¿el título qué supondría? Bueno, yo la verdad que llevo un poquito entrenando, y únicamente dos años, hace dos temporadas, cuando la temporada del COVID que paramos y esta, y estoy muy contento la verdad por el trabajo que estamos haciendo desde el cuerpo técnico, porque no solo estoy yo, está también mi compañero Oscar, y hombre, pues para mí sería una gran ilusión el poder levantar la copa y aquí en el pueblo, ¿no? Yo me considero langueño a muerte, y me encantaría hacerlo, claro. La celebración y en casa, me imagino que sería pírrica, no sé si épica, no sé cómo describirlo, no sé si incluso hay autobús ya preparado y todo. No, la verdad que no hemos preparado hasta ahora prácticamente nada, porque bueno, no es bueno vender la piel del oso antes de cazarlo, pero los chicos están muy animados y yo creo que algo tendrán preparado. Yo he dicho que de momento no vamos a hablar de celebrar nada, y no hemos hablado nada. No sé si habrá alguna sorpresa o no, vamos a ver. No sé si el presidente ha prometido algo. Bueno, presidenta, presidenta. Presidenta, perdón. Presidenta, no hemos hablado nada, porque como te digo, tenemos los pies en el suelo, va a ser una final muy dura, muy difícil, un rival muy complicado, al que respetamos y al que yo personalmente admiro, pero como te digo, vamos a disputarlo y vamos a ir a por ella. Si ganamos, pues lo celebraremos como se merece. ¿Qué resultado estaría contento, David? ¿Con cuál? ¿De todos los resultados posibles? Pues mira, te firmaría un 1-0, un 2-1, un 2-0, un 3-0, un 0-0 y en penaltis ganar, un 1-1 y en penaltis ganar, no sé, ganar, ganar, ganar. Las finales, hay un dicho que se dice que no se juegan, sino que se ganan y nosotros la queremos ganar. Entonces, pues bueno, sea el buen resultado que sea, ganarla, aunque sea en el último minuto y de penalti. David, para todos aquellos y aquellas que nos están viendo ahora mismo y que están en su casa sentados aquí en Langa y dicen, oye, pues no sé si ir o no ir, te dejo las palabras para que les convenzcas y que vengan. Serán pocos, imagino, los que se lo estén pensando. Bueno, yo creo que la gente, toda la gente de lo que es del fútbol soriano, de la provincial, te diría también, preferente, primera región de aficionados, o incluso tercera, a los amantes del fútbol, yo creo que es un partido muy bonito para ver, un partido con ambiente, un partido, pues eso, con dos equipos que se juegan mucho, te diría que mucho, porque ninguno de los dos nos hemos llevado de la liga a un partido y yo creo que es un partido, pues que, bueno, con entrada gratuita, el bar cerca, yo creo que tenemos todos los ingredientes, una buena tarde que va a haber, un ambiente estupendo, pues para venir y pasar la tarde disfrutando del fútbol. Bueno, y aquel que no pueda venir y que, pues también esté en Soria y dice, bueno, a lo mejor el viaje me vía un poco lejos, que sepa que lo puede ver aquí también, en Canal 9 Soria, en directo, que lo vamos a retransmitir y que, bueno, pues como siempre, pues a los dos equipos, en este caso a Langa, pues también os deseamos la mayor de la suerte, sobre todo, pues que la gente disfrute de lo que se trata, del fútbol, y que, bueno, pues que vaya todo bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura también y por dar un poquito de voz en la provincia a lo que es el fútbol, porque no todo es, pues eso, en Lumancia o playoff de tercera división, y nada, os agradezco que hayáis venido aquí, que deis el partido y encantado de atenderos. David, muchas gracias. A vosotros, gracias.